Bueno, pues la verdad que, como ha sido la forma de perder, no solamente porque es un derri, también porque era un partido que teníamos que sumar tres puntos y se nos escapaba en el último cuarto de hora, cuando parecía lo teníamos más controlado. Hemos hecho un gran desgaste durante la primera parte, yendo por el partido, incluso hasta ponernos con 1-0, y luego, cuando parecía que estaba el partido más controlado y no estaban pasando apenas situaciones de peligro en ambas áreas, pues el único o el primer desajuste defensivo que hemos tenido, bueno, lo hemos pagado caro, y ese golpe anímico quizás del empate, cuando menos lo esperábamos, pues nos ha hecho que rápidamente, en una acción a balón parado en un córner, pues no hagan el segundo, ¿no? Es un acierto del rival, un de esquina bien sacado, entonces, bueno, pues la verdad que el equipo lo ha intentado hasta el final, y ha intentado, pues, buscar el empate nuevamente, pero bueno, esos dos golpes anímicamente nos ha hecho mucho daño, porque el equipo también, bueno, ha hecho un gran desgaste, como digo, durante el partido para ganarlo, y quizás después no ha faltado esa sentencia, o ir a por el partido y cerrarlo definitivamente, creo que quizás no está faltando en los últimos partidos también. El equipo no había encajado goles todavía en Chapin, en los dos primeros partidos que se habían jugado en casa, y en dos errores, ¿no? Defensivos, el primero que dice el desajuste, el segundo sale mal Camacho, queda Chumbo prácticamente solo, ya para rematar a puerta vacía, y en dos desajustes se ha ido el partido al final. Sí, es difícil mantener la concentración, la tensión, y no cometer apenas errores en unos 20 minutos, prácticamente imposible, el equipo estaba haciendo en esa faceta estaba haciendo completamente, pues, llegando a la excelencia, y bueno, la pena que cuando tenemos esos dos desajustes, pues lo pagamos caro, y el rival también acierta a hacernos gol, eso lo hemos pagado caro, lo que estamos últimamente, bueno, pues, esos pocos errores que el equipo comete, pues, nos están mermando demasiado, y bueno, y después, pues, lo que nos estaba costando también hacer gol, ¿no? Y de no sentenciarlo, de abrir un poco la brecha en la primera parte, para intentar buscar la sentencia en la segunda, y quizá, bueno, pues, eso nos ha hecho mucho daño, como te digo, y lamentablemente, siendo uno de los equipos, bueno, que es menos goleado, o menos goleado hasta ahora, pues, mira, al final en 15 minutos recibimos dos goles en dos acciones puntuales, porque la verdad que ha habido pocas acciones más de peligro en nuestra área, ¿no? Yo te digo que ha estado bastante controlado, excepto esos dos momentos puntuales, que ellos han tenido una gran efectividad, han confiado y han creído en la remontada, sobre todo cuando se han encontrado con el 1-1, y les ha valido para ganar los tres puntos. El equipo estaba controlando el partido justo antes del 1-1, ¿no? Y en cuanto ha llegado el gol, parece que como que se ha hundido, como que se ha venido totalmente abajo, no sé si lo has visto igual. Sí, más o menos eso, ¿no? Que nos ha hecho mucho daño ese gol, porque no era que se viera venir, ni que estuviéramos en ese momento mal, sino que parecía que el partido estaba controlado, que iba a caer más de nuestro lado, que el rival parecía que el que no podía, que el que no tenía fuelle, que nosotros nos veíamos fuertes, nos veíamos incluso con la sensación de poder ir a buscar el segundo, y de repente esa jugada cambia mentalmente las mentalidades y pasa a ser que los que parece que no podíamos éramos nosotros, nos cae esa losa, y ellos se vienen arriba, ¿no? Y ese factor anímico les ha dado alas para ellos, para un saque de esquina, pues encontrarse con el 1-2, y nosotros, bueno, pues que el campo, bueno, nos hiciera bastante largo, sobre todo por ese factor anímico de encajar el empate cuando más controlado tenemos el partido. ¿Qué supone la derrota? Digo, anímicamente. ¿Es que se redota un rival como el Jerez, el Jerez deportivo, rival directo, hemos dicho esta semana, quizás más que tres puntos, pero anímicamente a la plantilla? Hombre, está claro que por el partido en sí, lo que requería la situación, el jugador pues tiene esa motivación extra, ¿no? De querer sacar el partido aquí en casa ante un rival también que es directo para estar en los puestos de arriba, pero bueno, al final es un partido más, y lo que nos preocupa no es solamente que hayamos perdido hoy en el Jerez deportivo, sino que nos preocupa que ese levantar a la plantilla de una derrota en casa, sabiendo que tenemos también ahora una salida complicada, ¿no? Y entonces nos tenemos que centrar ya en eso, en que, bueno, en que esto sigue, que evidentemente esto no iba a ser coser y cantar, y que hoy nos enfrentábamos a un rival también potente, que ya hablamos en la previa, que podía pasar cualquier cosa, y que bueno, que al final pues ha caído de su lado y nosotros hemos sido perdedores. Pues lo que requiere ahora pues trabajar para levantar los ánimos, para levantar las mentalidades, para que esto no pese más de la cuenta y el equipo salga el domingo, pues bueno, con esa rabia y con ese brío que requiere pues después de levantarte de una derrota. Aunque se había entorbiado un poquito el derbi en las últimas horas, en el campo chapó por todo, porque el comportamiento ha sido extraordinario, ¿no? Sí, yo creo que al final, cuando reina la sensatez, la coherencia, la lógica, las personas que al final componemos los dos clubes no tiene por qué ver más, porque al final, como ya una vez hablamos, Pedro, tú y yo, al final todos nos conocemos, antes los dos equipos pues los que no somos amigos, otros incluso familiares, los tenemos conocidos, hemos coincidido en otro club o en otro, incluso en el trabajo, ¿no? Y al final, pues Jerez, al final del fútbol pues nos conocemos todos y lo bonito, digamos, lo positivo también es eso, ¿no? Que nos ha rindo a la deportividad, entonces el pique deportivo que siempre debe de existir y bueno, y no ha habido ningún percance fuera de lo normal. ¿Qué tenías pensado, José, con los dos últimos cambios de Valencia y Valenciuela? Que imagino que una vez que llegan en segundo tantos visitantes cambian también a lo mejor tu video, ¿o tenías ya planeado eso con el 1-1 para ir a por la victoria? No, sí, claro, está claro que al final vas teniendo ideas, te van fluyendo porque las situaciones van cambiando y fueron, bueno, pues dos goles muy rápidos, como hemos visto, en cinco o seis minutos, que intentamos equilibrar un poco también, ir a por la victoria sin volvernos locos porque ya teníamos también a Oca y a Ede con Amarilla y también después hay que entender que Oca venía de prácticamente más de una semana sin poder entrenar, que se unió al grupo el jueves y bueno, y después pues bueno, cuando vino el segundo gol, pues ya bueno, intentar buscar, ya que no estaba Antonio en el campo, pues jugadores verticales que desequilibrantes como son Valenzuela e incluso Manolo Baeza que puede jugar por dentro y por fuera y bueno, ya ha habido algún centro de peligro que como Antonio Jesús que se ha ido fuera y otro remate de Jabilillo, lo hemos conseguido, pero bueno, no hemos tenido acierto para conseguir al menos el empate en los últimos minutos. Hay momentos que parecía que iba a entrar Junior, por eso te lo preguntaba, porque tenías preparado Baeza y Junior y luego cambiaste de Peñopas a sacar a Valenzuela junto a Baeza también. Sí, Junior es un jugador que es muy polivalente, ya lo sabéis, puede jugar en varias posiciones y bueno, también queríamos pues eso, aliviar un poco la línea defensiva que estaba cargada de amarillas y meter frescura para tener salida de balón, tener también un jugador sin amarillas por si ve que para alguna contra del rival y bueno, al final pues cambiamos de opinión y también vino el segundo gol y teníamos que ir más allá, abrirnos un poco de área defensiva y fueron dos cambios de defensa por jugadores ofensivos y bueno, no ha salido hoy lo que tenemos que seguir, seguir trabajando, saber que al final la identidad y la idea del equipo la sigue manteniendo durante muchas fases de los partidos y lo que bueno, tenemos que sacar, intentar a partir de ahora pues bueno, lo que ya sabemos, sacarle más rendimiento a esos tan buenos momentos que tiene el equipo. Gracias. 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 Gracias.